Tengo ante mí la montaña que me separa de ti Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir Quiero presentarte la segunda parte del vídeo De lo que es el arreglo de esta radio Telefunken Capricho modelo U2025 Y ahora te estoy presentando unos condensadores Que la única curiosidad que tienen es que cuando no sepas cómo es la polarización Tienes que fijarte en otros detalles como en este caso la longitud de las patas Comparas con otro que tenga indicada la polarización Y verás que las patas cortas son negativo y las largas son positivo ¿Por qué te estoy presentando condensadores? Porque voy a cambiar y fíjate ese Mira ese condensador que lo he puesto ahí con un círculo amarillo Fíjate en él que es muy curioso y vamos a hablar bastante sobre él Ahora ya le he quitado el círculo, lo puedes ver ahí Que es un condensador electrolítico, uno de los que voy a cambiar Voy a cambiar dos, ese y lo que es el condensador de cátodo Que siempre es bueno cambiarlo Y lo voy a cambiar Mira, ese es el que quité, el que te digo que es bastante curioso ¿Y por qué es curioso? Pues bueno, porque iba el positivo Iba a masa Y yo consideré que estaba mal Y dije, el positivo no puede ir a masa Irá el negativo Pero ahora verás que yo erré y me covoqué al hacer esa suposición Bueno, el primero que cambié fue el condensador de cátodo de la lámpara de salida Y efectivamente en este sí, por supuesto va a la parte negativa, va a masa Ya hablaré en algún otro montaje por qué hay que poner ese condensador Y por qué se pone ese condensador en paralelo con la resistencia de polarización del cátodo Pero no es este el caso En este caso solamente lo que pretendo es indicar que ese condensador lo he cambiado Bien Una vez cambiado ese condensador Entramos en el segundo En el que es más crítico En el que Quiero dedicarle tiempo ¿Y por qué le voy a dedicar tiempo? Porque es el que yo erré El que considere que estaba mal el montaje ¿Y por qué considera que estaba mal el montaje? Porque como he dicho antes, el positivo iba a masa Pero te quiero dar un consejo Si la radio es de marca Es muy difícil que haya un error en el montaje A no ser que haya alguien cambiado algún componente Pero si se ve que no se ha cambiado El montador industrial, el montador de la fábrica No se solía equivocar Ahí tuve yo un error, tuve una precipitación Y le puse un condensador poniendo el positivo a masa Y eso estaba mal ¿Y por qué estaba mal? Bueno, yo manejaba varios esquemas del mismo modelo Y entonces el que tenía delante en ese momento Es el que puedes ver en la parte superior izquierda de la pantalla Y ahí claramente queda reflejado Aunque como hay, digamos, el esquema no tiene mucho detalle A lo mejor tú no lo ves tan claramente Pero sobre el papel se veía claramente Como la parte que era negativa Es decir, en el esquema Eso es lo que constituye precisamente Digamos, la parte más grande Esa es la parte negativa Iba a masa Entonces yo dije Bueno, si primero por error mío Cambiar un condensador sin saber qué hacía precisamente Ese condensador en ese circuito Y segundo, porque me lo reafirmaba Un esquema Dije, esto está mal Pero luego ya, como quería explicar un poco Estos dos condensadores que he cambiado Vi qué era ese condensador Y ese condensador precisamente Está puesto en lo que es el detector de FM Esta radio no tiene limitador de FM Luego es un detector de relación Entonces el detector de relación Recordarás que necesitaba tener una tensión Que la llamábamos V sub P Y esa tensión V sub P Tenía el positivo a masa Entonces como, digamos, los montajes No tienen esa tensión Esa tensión era un Digamos, lo puse con una batería Lo puse cuando estuvimos hablando Del detector de relación Pero luego vimos cómo podíamos sustituir Esa pila, esa tensión Por un condensador electrolítico Que mantuviese la tensión Pero lógicamente Ese positivo va a masa Entonces, mirando otro esquema Pude ver que efectivamente Donde yo pongo correcto en ese esquema El positivo va a masa en el esquema Es decir, la parte pequeña De la representación gráfica va a masa Entonces, claro Ya, digamos, blanco y en botella O sea, lo tenía mal Tuve que cambiar ese condensador Cambiarle, digamos, la polarización Poner positivo a masa Y negativo, pues va al otro punto que iba Ahí lo puedes ver Ahí puedes ver cómo ese positivo No lo había puesto a masa Entonces, bueno Luego eso lo cambié Ya con todo bien puesto Con dos condensadores cambiados Empecé a ver por qué no iba en FM Y lo primero que le hice Fue meter una señal De 10,7 MHz En la grilla de mando de control De la HCH81 ¿Qué estoy viendo ahí? Lo que pretendo ver Es si esa lámpara va Y además si va el paso de frecuencia intermedia E incluso la detección Entonces, ¿por qué? Es lo que hacemos siempre Lo que pasa es que en FM siempre da un poco más de reparo Es frecuencia superior Los puntos no están tan definidos Ya veremos después cómo hace aquí El proceso del heterodinaje Todo eso da un poco y retrae Lo que son los receptores en FM Además, son más delicados En AM funciona, digamos, con agorra Pero en FM tiene mucho más criticidad Pero bueno, la prueba que hicimos Es la que te estoy diciendo Es meter en ese punto Donde va un condensador De ese condensador va a la grilla de mando De la HCH81 Y vamos a ver el resultado Metiendo la frecuencia de 10,7 Tendríamos que escuchar en el altavoz Precisamente esa frecuencia Que estoy inyectando Con mi generador de radiofrecuencia Alguien podrá decir Pero si estás metiendo 9,60 9,86 No, estaba metiendo 10,7 Lo que pasa es que sí es cierto Que cuando lo he puesto ahora aquí En la radio De alguna forma me distorsiona La medida real de la frecuencia Que está saliendo Es decir, el medidor Por lo que sea Queda, bueno Pues queda degradado Digamos, en su medida No es fiel a lo que verdaderamente Estoy metiendo Estoy metiendo 10,7 MHz Y puedes escuchar Como funciona Hemos visto antes Metiendo la señal Ahí en la grilla Del HCH81 Como funcionaba La segunda La propia lámpara Y la segunda etapa De frecuencia intermedia De FM Pero Vamos a ir hacia atrás Ahora me voy a poner En la placa Del triodo Del HCH81 De tal forma Que lo que ahora puedo ver Es si me está funcionando Lo que es el primer paso Sintonizado de frecuencia intermedia Y de esa forma Bueno Voy a ir Viento donde se me degrada Donde me cae esa señal O como se está comportando Ese Llamémosle Etapa De sintonía de FM Donde se hace El heterodinaje De la señal Que nos está entrando Con la señal Del oscilador local Ahí lo está representando Lo que entra por antena En verde El oscilador local Está representado En azul Hacemos Oscilador local Menos el de antena Nos da una diferencia Que es 10,7 Que es lo que tiene que salir Efectivamente Todo De la HCH81 Aquí puedes ver Mira Ahora si le estoy metiendo 10,8 Y en el fondo Escucharás Más bajo Lo escuchas más bajo Pero si se escucha El tono De 10,7 El tono De la frecuencia intermedia Bueno Ahora donde vamos a meter La señal De 10,7 10,7 10,8 Bueno 10,7 Megahercios Es En la grilla Del triodo De la HCH81 ¿Qué estamos mirando Ya ahí? Bueno Ahí estamos ya mirando Cómo trabaja Esa sección Triodo De la HCH81 Por lo tanto Es un punto Que considero Importante Ponerlo ahí Y ver Qué resultado Obtenemos Así que ahora Lo que vamos a hacer Es precisamente Poner la señal Del generador De radiofrecuencia En Esa rejilla Puedes escuchar Mi voz en off Cuando estaba grabando En la grilla En el punto 9 Miren a punto 9 Miren a punto 9 Miren a punto 9 Miren a punto 9 De todas formas De todas formas Que sea más bajo Es casi normal Ten en cuenta Que al meter La señal En la antena Lo que estamos metiendo Es Digamos En el circuito Sintonizado Primero en una copla Una especie De volume Que tiene La entrada De la antena Y después Pasa por Un circuito De sintonía Para entrar A la grilla Ese circuito De sintonía Por supuesto No resuena A 10,7 Tiene que resonar A valores A aproximados A 100 MHz La banda de FM Con lo cual Es lógico Que la señal Que yo estoy metiendo Por la antena Ahora se oiga menos Porque tenemos Una atenuación Respecto a cuando yo La estaba metiendo Por la grilla Y ahora te voy a dejar Que escuches Y además Que veas el fenómeno Curioso Del efecto De mi mano A la izquierda Tengo la toma De antena Y donde le he metido Yo los 10,7 MHz Y ahí Es un condensador De 100 pico faradios Que según ponga El destornillador En uno O en otro Extremo de él Se oye más Pero fíjate Que luego te demostraré Que no solamente Es el destornillador En mi mano Ya lo verás Ahí es donde he puesto Mira esto Mira esto Que curioso es Metemos tono De 10,7 MHz Por la antena Y puedes ver Que cuando pongo Destornillador Y mano Destornillador Y mano Mano solo no basta Destornillador Y mano Sobre ese punto El punto aquel Del condensador Que hemos hablado Se escucha El tono De 10,7 Cuando digo Se escucha El tono De 10,7 Un tono De 10,7 MHz Tú no lo escuchas Lo que pasa Que nosotros Metemos esa frecuencia Esa frecuencia Además yo creo Que la tenía Modulada en FM Y lo que sí es verdad Que después de pasar Por un proceso De detección Es capaz De reproducir La baja frecuencia Que estaba modulando Ese tono Esa frecuencia De 10,7 MHz Mi amigo Antonio Me prestó Un juego de trimadores Muy bueno De la casa Philips Y con eso Voy a intentar Que esa frecuencia De 10,7 MHz Que tenga El máximo pito Como puedes ver Y siguiendo las instrucciones Los botes Que he tocado Son el 9 Y el 11 Por el lado de arriba Ya te diré Porque luego Ese mismo O sea Mismas dos bobinas De frecuencia intermedia Que constituyen El paso de FM También tiene un ajuste Por la parte inferior En esta parte inferior Tocaré los núcleos 6 y 10 Que son los que te he marcado Para que puedas ver Y ahora Y ahora los podremos ver Físicamente En el Ahí detrás De ese De este pequeño Condensador variable Estaba precisamente Ese uno de los núcleos Y ahí está la caja De trimadores El ajuste De este núcleo De frecuencia intermedia De FM Es el que me ha traído La avería Que ahora te voy a explicar Estaba precisamente Sobre ese bote De frecuencia intermedia Intentando obtener El máximo De ese tono Que yo le estaba Metiendo De 10,7 Megahercios Cuando de repente Me dejé de oír De decir de golpe Y ya pensé Que algo destructivo Estaba haciendo O había hecho Con ese ajuste Y ahora te voy a explicar Qué es lo que había hecho Miré todos los contactos Que habían A ese bote De frecuencia intermedia Y ninguno Estaba estropeado Todos estaban bien soldados Y entonces pensé Que era algo interno Al bote Y pensando Que era algo interno Al bote Lo que hice fue Limpiar Para poder sacar el bote Cuando lo vi Por la parte superior Verás Precisamente Que el canuto Donde se devana Las bobinas De frecuencia intermedia Se me había salido Hacia afuera ¿Qué pasó? Pues que intentando Precisamente ajustar Siempre haces un poco Presión Esa presión Claro Como no sabes Si en ese momento Estás avanzando Con la ferrita O que está pasando La cosa es Que lo que estaba Aconteciendo Es que El canuto Se salió De su base Y al salirse De su base Uno de los contactos Se me estropeó Como lo puedes ver Con la ayuda Del esquema No me resultó Difícil Identificar Ese hilo Que estaba Suelto A qué terminal De ese bote De frecuencia Intermedia Iba Si que es verdad Que yo no sé Si se llegó a romper O simplemente Se desoldó Porque Lo que también Te puedo decir Que no encontré El otro extremo El extremo Que teóricamente Estaría soldado A uno de los terminales Por eso Parece que es Entre rotura O desoldar Bien Lo soldé Comprobé Con el polímetro Que ya había Continuidad Entre esos dos terminales Y monté El bote De frecuencia Intermedia A la izquierda Podemos ver La FI De AM Y a la derecha Precisamente El estropeado Y ha arreglado La FI De FM El hilo Que se había Desoldado O roto Digamos No tenía Continuidad Con el circuito Exterior Simplemente Si que tenía Una patita Pero a esa patita No se le conectaba Nada Era una patita Que la usaba Para la unión De la bobina De FM Y de AM Pero todo interior Ahora le pongo La cubierta Lo que si He tenido cuidado Y mucho cuidado Que después Esos contactos No hagan con masa Mira Un truco Llevar Todos los componentes Al terminal De la FI Es complicado Los montadores Lo hacían Pero yo casi No soy capaz Entonces Lo que he hecho Es Uno de ellos Prolongarlo Hacerlo Como más largo En este caso El de ese Pequeño condensador Variable Que ves ahí Cilíndrico Le he hecho Un terminal grande Que va A la terminación De la FI Y sobre ese Terminal grande He ido poniendo Los distintos componentes Que precisamente Van a esa terminación De la FI Bueno Vuelvo a poner La radio Metiendo en antena El tono De Bueno yo siempre digo El tono Pero es la frecuencia De 10,7 MHz Modulada en FM Y ya me vuelvo a insistir Que una vez He detectado El tono Y funcionaba Y míralo Ya tenemos El receptor funcionando Bien Voy a ser muy breve Vamos a ver Lo que he hecho Y lo que he hecho Son tres cosas Fundamentalmente Cambie La HCH81 Por otra Que yo tenía Otra usada Una cosa Que no te he contado He subido La tensión Antes operaba Unos 100 voltios Y ahora estaría Unos 115 voltios Eso también es importante Y por último He hecho un ajuste De la FI Y con eso Es el resultado Que ahora puedes Estar escuchando Y como es un tema Importante Este Los sintonizadores De FM Voy a hacer Otro Vídeo Comparando Sintonizadores De FM Y a este ya Lo he por terminado Muchas gracias Por la atención En la presentación Del mismo Y preguntado Por Dani Ceballos La puerta De Dani Ceballos Estás necesitando Para Te unirás A Mí De Dani Ceballos De Dani Ceballos De Dani Ceballos De Dani Ceballos De Dani Ceballos